Hola Dios mío, Julio, lo digo gritando la palabra. ¿Tenchito? El superior mandado de este mando de explicar la palabra de Dios. Porque de Dios los brazos, vamos a seguir en el mundo. Bueno amigos, así se encuentra el Parque Libertad este día domingo, como pueden ver. Vamos a ver pues alrededor del Parque Libertad, como están la gente descansando aquí. La gente disfrutando de este rico clima, así que veamos alrededor del Parque Libertad. Gracias. Cristian, hola. Bueno, hoy vamos a ver el Parque Altegrano. Miren como se encuentran los parques a esta hora. Totalmente tranquilo. Miren, vamos a ver el Parque Morazán. El Parque Morazán. Vamos a ver como está el Parque Morazán. Vamos a ver el Parque Morazán. Aquí estamos en el país, hasta ahora de la mañana. hoy día domingo, mire que tranquilidad, gráfico tranquilo quedamos aquí pues como esta el tráfico ya se iba a pegar este carro es que uno sale y no fijan ellos esta es la calle que están reparando la avenida España, mire vamos a entrar así se encuentra la avenida España a esta hora, mire vamos a ir despacito para que disfruten vamos a ponerle porque hay música permítame amigo, algo interesante aquí estamos en la ciudad cero kilómetros como pueden ver esta es la ciudad cero kilómetros mire ahí dice cero kilómetros donde usted puede elegir que lugar puede ir a este, oeste, norte o sur aquí pues usted decide ya que estamos en la capital en cero kilómetros de San Salvador es algo buenísimo que aquí usted decide para dónde va a agarrar verdad así es que estamos en en cero cero kilómetros en el centro de la capital de San Salvador veamos por allá veamos por allá veamos por allá está interesante vimos ese cero kilómetros en el punto de San Salvador donde usted puede ver a qué destino se puede tomar así que para que vean que hay cosas interesantes aquí en el país en la capital pues ahorita vamos para rumbo para catedral como pueden ver la calle las están reparando aquí está que hay arena mira hay bastante arena que han dejado bastante gravaje gravaje llama para arreglarlos el suelo la calle esta que en un futuro va a estar pues excelente bueno ya nos encontramos aquí en catedral así es que corte un momentito el video porque cuando pase había música música entonces hay problemas con con derecho de autor que así pues ya no ya no sirven los videos verdad así que tiene que tener un video pues normal música que no lleve derecho de autor así que es por eso corte un pedazo de video pero aquí estamos nuevamente bueno aquí nos encontramos en el palacio nacional y catedral espero que hayan disfrutado este video del canal de juancito blow hasta la próxima que nos vemos en el próximo en el próximo chau chau